Tres personas atropelladas son atendidas por comandos de salvamento diariamente. La mayoría de accidentes a peatones ocurren debajo de las pasarelas y en carreteras muy transitadas como la Troncal del Norte, carretera Comalapa y la carretera Panamericana. Sí, bueno, últimamente hemos tenido bastantes casos donde los peatones han sido atropellados, más que todo bajo las pasarelas, ¿verdad? Si les recomendamos siempre a los peatones, ¿verdad? Usar las pasarelas, la mayoría de personas atropelladas, hasta personas fallecidas son bajo las pasarelas. Juan Gómez considera que para evitar riesgos de accidentes es mejor pasar las calles por las pasarelas o pasos de seguridad vial y pide a las autoridades sancionar a las personas que no hacen uso de ellas correctamente. Los salvadoreños más que todos, viendo que están sucediendo accidentes, pero siempre, ahí están las pasarelas y se cruzan la calle, yo digo, después los motoristas, los que manejan, tienen la culpa, si la culpa es uno, para eso están hechas las pasarelas, para evitar riesgos, para evitar accidentes, pues, ¿me entiendes? Primeramente, fijarse que no venga ningún vehículo y buscar la cebra, que le llaman. Según el Observatorio de Seguridad Vial, los peatones representan el 40% del total de muertes en siniestros viales. Desde el 1 de enero hasta el 18 de agosto, ya se contabilizan 326 peatones fallecidos. Este es un informe de Jacqueline Orellana.